Uno de los mitos de personajes históricos más conocidos es que George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, tuvo una dentadura de madera. Lo cierto es que sí tuvo una dentadura postiza, porque desde los 20 años se le empezaron a caer los dientes por cochino y porque en esa época se usaba el óxido de mercurio como medicamento. Para los 57 años a Washington le quedaba solo un diente, por lo que le pusieron una dentadura de distintas piezas como marfil de hipopótamo, bronce, oro u otros metales y hasta dientes de otras personas. El punto es que siguió siendo un cochino, por eso su dentadura se tiñó de café, color característico de la madera.